Hola chicos, ¿cómo están? Ya mismo hago un dibujo, ahorita no le voy a mostrar esto. Creo que ya sabía o no, pero igual, no importa. Así es, míralo ya trae, era bien hermoso. Ya no existe. Ya no existe. Ya no existe por toda la noche, sí estaba el hundimiento. Y se daba cuenta que aquí es diferente y aquí es diferente también el hundimiento. Se parece igualito al otro, pero no. Ahí está, ahí está. ¿Se ven? Aquí está la imagen. Así amaneció en la mañana, mañana sí viene. Creo que ya lo iban a sacar del agua. Sí, así está. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Chao.